DJ Danny, DJ Paya y Joseph DJ te presenta El mix de independencia patrocinado por El Corte Fino y YXY 105.7 Soy la fregonera, soy la fregonera de mi tierra Cuando en las calles, cuando en las calles, siempre te veo Cuando en las calles, siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué ayer Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Por delante, por detrás Por delante, por delante, por detrás DJ Danny, DJ Paya y Joseph DJ te presenta El mix de independencia patrocinado por El Corte Fino y YXY 105.7 Allá viene el tangeteo, señores Preparate que vas a escuchar el poder del mixeo Con Music Record Editions Somos los creativos musicales DJ Danny, DJ Paya y Joseph DJ te presentan El mix de independencia La cum es una hembra que salió del mar Venida con estoma y zapatos de coral La cum es una hembra de ríme y cajadera Que quiera su pelo, lleva la noche entera La cumbia, nació de un romance La luna es su madre, su padre Es el canto de negro playero Que baila su pena, en la noche La cumbia, se besa en las olas De aquella pollera que amarre en su cinto La reina su cena Con la luz aleja Y alegre La cum es una hembra que salió del mar Venida con estoma y zapatos de coral La cum es una hembra de ríme y cajadera Que quiera su pelo, lleva la noche entera La cum es una hembra que salió del mar Que quiera con estoma y zapatos de coral La cum es una hembra de ríme y cajadera Que quiera su pelo, lleva la noche entera La cumbia, nació de un romance La luna es su madre, su padre Es el canto de negro playero Que baila su pena, en la noche La cumbia, se besa en las olas De aquella pollera que amarre en su cinto Con la negra su cena Con la luna es su cena Con la luna es su cena Y alegre Los hermanos Suavecito 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 Suba a verle un poquito Un poquito más, por favor Un poquito más, por favor Que suene la cumbia La cumbia es una hembra que tiene mil amantes Coronada de velas, y estreas de lunas La cumbia es una hembra que nace en el mar Que quiera con estoma y zapatos de coral La cumbia, nació de un romance La luna es su madre, su padre Es el canto de negro playero Que baila su pena, en la noche La cumbia, se besa en las olas De aquella pollera que amarre en su cinto Con la negra su cena Con la luna es su cena Con la luna es alegre Y alegre La cumbia es una hembra que salió del mar Que tira con estoma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de rima y cajadera Que tira de su pelo, lleva la noche entera La cumbia es una hembra La cumbia es una hembra La cumbia es una hembra Salvador, niñas que lindas son, que me han robado el corazón Que me han robado el corazón Salvador, niñas que lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor, que el tiempo entró Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor, que el tiempo entró Sonrisas de un jardín de amor, que el tiempo entró con su caminar me hacen delirar Y la canción más linda para la mujer madre Salvador, ella Salvador, niñas que lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor, que el tiempo entró Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor, que el tiempo entró Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor, que el tiempo entró Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor, que el tiempo entró Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor, que el tiempo entró En todo el Salvador escuchas a Joseph DJ Mezclas con estilo Soy la fruegonera, soy la fruegonera de mi tierra Con amor es la playa y las palmeras Y canto porque en mis venas tengo el sabor de mi tierra Yo vengo de San Vicente, tengo la sangre caliente Soy el sol, yo soy la cumbia, soy el canto de mi gente No hay amor en mí más grande que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela, que cuando me alejo de ella Soy el sol, yo soy el mar, la palmera que camina Yo soy la fruegonera, yo soy la fruegonera de mi tierra Yo soy la fruegonera, yo soy la fruegonera, yo soy la fruegonera de mi tierra Soy la fruegonera, vengo de San Vicente Son amores la calla y las palmeras Y canto porque en mis venas tengo el sabor de mi tierra Son amores la calla y las palmeras Y canto porque en mis venas tengo el sabor de mi tierra Yo vengo de San Vicente, tengo la sangre caliente Soy el son, yo soy la cumbia, soy el canto de mi gente No hay amor en mi más grande que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela que cuando me dejo de ir Soy el sol, yo soy el mar, la palmera que caminará Yo soy la pregonera, yo soy la pregonera, yo soy la pregonera de mi tierra Soy la pregonera, yo soy la pregonera, yo soy la pregonera de mi tierra Cuando en las calles Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Prepárate que vas a escuchar el poder del mixeo Con Music Record Editions Somos los creativos musicales Somos los creativos musicales Ando en las calles, siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Hola Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas llorar 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 Enfermeda no me hagas sufrir Enfermeda no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermeda dame tu amor Enfermeda no me hagas sufrir Enfermeda no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermeda dame el corazón En todo El Salvador escuchas a Joseph DJ. Mezclas con estilo. Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás por delante, por detrás por delante por delante, por detrás DJ Dani DJ Paya y Joseph DJ te presentan el mix de independencia patrocinado por el corte fino y xy 105.7 y ahora que me vas con todo y me alegra como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás te tienes que poner los guantes mira que vamos a pelear te tienes que poner los guantes mira que vamos a pelear no me vayas a no me vayas a cruzar con tus caricias ti me vayas a decir mamita linda no me vayas a engañar con tus mentiras ti me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, pero ya a la porra Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, a la porra Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Iberio, agarra tus gatitos y saca la maleta Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfruta con otra por la calle Sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la porra Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas Pero ya, a la porra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Y nos vamos de viaje Con la sonora y la vida Allá viene el tangeteo, señor Allá viene el tangeteo, señor Allá viene el tangeteo, señor DJ Danny DJ Paya Y Joseph DJ Te presentan El Mix de Independencia Patrocinado por El Corte Fino YXY 105.7 Allá viene el cafetero, señor juez Con su trato lastimero del café Allá viene el cafetero, señor juez Con su trato lastimero del café Allá viene el cafetero, señor juez Con su trato lastimero del café Allá viene el cafetero, señor juez Con su canto lastimero del café Llora el cafetero señor juez No tiene dinero ni café Llora el cafetero señor juez No tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor Solo le ha quedado el azador Mira la montaña con dolor Solo le ha quedado el azador Para todo el mundo Este es el sabor del salvador Allá viene el cafetero señor juez Con su canto lastimero del café Allá viene el cafetero señor juez Con su canto lastimero del café Allá viene el cafetero señor juez Con su canto lastimero del café Allá viene el cafetero señor juez Con su canto lastimero del café Llora el cafetero señor juez No tiene dinero ni café Llora el cafetero señor juez No tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor Solo le ha quedado el azador Mira la montaña con dolor Solo le ha quedado el azador El mix de independencia Patrocinado por El corte fino YXY 105.7 La cum es una hembra que salió del mar Vestida con espuma Y zapatos de gorra Y zapatos de gorra Y ya La cum es una hembra que salió del mar Vestida con espuma y zapatos de coral La cum es una hembra de rima y cajadera Que quiere ver su pelo lleva la noche entera La cumbia nació de un romance La luna es su madre, su padre Es el llanto del negro playero Que baila su pena en la noche La cumbia se besa en la cumbia La cumbia se besa en las olas Y aquella pollera que amarra en su cinto La negra su cena Con la luna es aleja y alegre La cum es una hembra que salió del mar Vestida con espuma y zapatos de coral La cum es una hembra de rima y cajadera Que quiere ver su pelo lleva la noche entera La cum es una hembra que salió del mar Vestida con espuma y zapatos de coral La cum es una hembra de rima y cajadera Que quiere ver su pelo lleva la noche entera La cumbia nació de un romance La luna es su madre, su padre Es el llanto del negro playero Que baila su pena en la noche La cumbia se besa en las olas Y aquella pollera que amarra en su cinto La negra su cena Con la luna es aleja y alegre Los hermanos Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Un poquito, un poquito más por favor Un poquito más por favor Que suave la cumbia La cumbia es una hembra que tiene mil amarras Con la banda de velas y estreas de tus manos La cumbia es una hembra que nace en el mar Vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia nació de un romance, la luna es su madre, su padre es el canto del negro playero Que baila su pena en la noche La cumbia se besa en las olas, de aquella pollera que abarra en su cinto la negra su cena Con la luz alegra y alegre La cumbia es una hembra que salió del mar, tira con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de reina y cajadera, que pide hasta su pelo, lleva la noche entera La cumbia es una hembra DJ Dani, DJ Faya y Joseph DJ te presentan El Mix de Independencia Patrocinado por El Corte Fino YXY 105.7